¡Ahhh! ¡Toma, maldita! ¡Ay, maldita bandida! ¡Ay, toma! ¡Tómalos todos! ¡Tómalos todos! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué corto el jugo! Mamacuevo, 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 mamacuevo Está bien tu jefe sella pero su toto no Es verdad Como café de velorio ella me lo dio Y tú le compras 5 teléfonos Pa' que hable conmigo y mande fotos en cuero ¡Ey! ¡Ey! Tengo un criminal pa' meterte los presos Bájame, bájame, bájame el queso No soy maricón y Julián me lo mama Se lo meto a 5 cueros en Camp Cana Tengo 17 y parezco de 20 Si sigo así estoy sin ñema en diciembre Me gustó seguía por como yo hablo Pero no todo se pinta de rosado No hay sí, mamá ñema, lo tuyo edema Tú si eres mala palabroso como que tú no tienes ñema En el barrio se dice que soy maricón Como Melo Mama tienen esa visión Cuando chiquito no había televisión Ahora tengo un splash más high definition Y le cuero me dicen que quieren rapar Pero no estoy en eso, se la doy a Eduard Mi mami dijo que no llegaré a na' Y si seré algo, seré una basura Oh Dios, que gran progreso Ay, que casualidad me llegó un mensaje de Edu al WhatsApp Dame a ver Mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo MAMAHUEVO Ya Dije que se acabo el tema ya Si Eduard Lo que tu digas Vamos a acabar el tema ya porque dime Ya Jejeje Uno dejo claro que lo que es ya Aaaaaaay Te llegue 1% Yo soy 24 El maldito loco Ya Aquí Social Studio WOOOOO Wo Si Si Wo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!